Ay, Señor mío, mi Padre, hay que dar la gracia, mi Padre Santo, con todas las cosas que... Que Dios nos va. ¿Qué será, Yolito? Bueno, yo te dije B, no sé. ¿Ve? Eso es un B. ¿Ve? ¡Ve! ¿Qué será, Yolito? ¿Ve? ¿Ve, Yolito? Ah, pues entonces. Pero trata lo que ella me estaba... Yo no sé, la muchacha me estaba explicando que una es casi lo mismo que la otra. Es que la misma gente la ponen a donde no son. Porque yo soy ancho y así, por eso la muchacha siempre me dijo que yo era tres. ¡Oh, me gusta! ¡Feliz Christmas, Yolito! ¡Yolito! ¡Lo que tanto quería! ¡Yeah, yeah, yeah! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay, you're welcome! ¡You're welcome, mi amor! ¡Gracias! ¡Disfrútalo! ¡Oh, my God! ¡Dale un besito a tu juego! ¡Oh, Yolito! ¡Mira qué juego le trajeron a ese niño! ¡Ay! ¡Gracias! ¡Ay! ¡Y a Erick! ¡Qué? ¡Qué? ¡Oh, thanks! ¡Merry Christmas! ¡Enjoy it! ¡Ay, sí! ¡Ay, Yolito, me! ¡Ay, señor! ¡Yolito! ¡Ay, que se... ¡Oh, está que es muy bien! ¡Todo a poco está bien, ¿no? ¡Mmm! ¡Oye!